Si hace unos días se hablaba de la futura paternidad de Bertin Osborne, después de conocerse que su última pareja está embarazada de él. Esta semana se ha confirmado que Claudio Osborne espera a su segundo hijo en común con José Entre Canales. Ahora la hija del presentador se ha pronunciado por primera vez acerca de este embarazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Decías que te hubiera gustado a ti dar la noticia, que no se hubiese filtrado. Estabas esperando quizás un poquito más de tiempo. ¿De cuánto tiempo estás? Si se puede saber. Tres meses. Bueno, supongo que muy ilusionada, ¿no? En cuanto a su padre, Claudia se ha mostrado más discreta, negando con la cara cuando le hemos preguntado por las declaraciones de Chabeli Navarro. Eso sí, ha querido confirmar que él está muy bien, pero no ha querido dar más detalles sobre cómo se encuentra ahora, que vuelve a estar en el foco mediático.